Dime 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 ¡Ah! Sin dormir ¡Ah! Sin vos terminar atrás ¡Ah! Sin dormir ¡Ah! Violencia en casa sin parar Dices que no fue culpa tuya Y los vecinos murmuran Otra vez le pegó a su mamá Hable de ambulancia y patrulla Detenga lo que no huya Y todavía te defiende amor de mamá Le dices que se cayó fuerte, la golpearás Pero hijo que te hice, por favor no vuelvas a tomar La empujas, pegas y su rostro consagreza Mírala en el piso, suplica ya no me pegues más Ah, sin dormir Ah, sin poder mirar atrás Ah, debo ir Ah, violencia en casa con mamá Ah, debo ir ¡Gracias!